¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les traigo una aplicación que te va a servir para proteger tus aplicaciones, que nadie las pueda abrir, con una contraseña, ya sea un PIN o un patrón. Espero que te guste la aplicación y yo te la recomiendo bastante para limpiar tu sistema también y para tenerlo protegido contra virus o cosas así. Esta aplicación es muy, pero muy, pero muy conocida, pero quizás haya gente que no la conozca aún y es esa gente que a veces tiene su teléfono y que le dice que tiene que liberar memoria y pues esta aplicación también te va a ayudar a limpiar todas esas cosas que no quieras llevar en tu teléfono. La aplicación es la de CM Security y en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a descargar, a instalarla y la tengas en tu teléfono. Es muy, muy importante. Hay una versión de esta aplicación que es en Lite o Lite, como así se dice, Lite, o más bien así se escribe Lite, que esta es la misma aplicación, solo que pesa menos. Hay dos versiones de esta aplicación, la que pesa menos y la que es como que yo creo la más completa. Creo yo que la que pesa más es más completa porque seguramente debe tener más opciones, que no, bueno no opciones, sino más, no lo sé, no sé por qué pese tanto, no sé si sea por opciones o por calidad o lo que sea. Pero pues yo te recomiendo que instales la normal. Si tu teléfono es de memoria interna, que es muy poquita, yo te aconsejo que te descargues la versión Lite o Lite para que no pese tanto en tu móvil. Aquí como puedes ver en la aplicación dice que puedes escanearlo, limpiar archivos basura, optimizar el dispositivo, ahorrar batería y la opción que vamos a ver en este caso es la de App Look. Con esta opción le vamos a picar y vamos a marcar nuestro patrón para desbloquear nuestras aplicaciones para nosotros acceder aquí y activar la protección en otras aplicaciones que nosotros queramos. Por ejemplo YouTube, Chrome y bueno aquí hay bastantes, por ejemplo que quiera proteger YouTube pues le doy aquí para que se proteja y ya cada vez que yo abra mi aplicación me va a pedir el patrón. Algo aquí en avanzado podemos también ver que podemos ocultar los chats y el autorretrato del intruso. Este autorretrato del intruso es cuando se equivocan en el patrón. Si tu teléfono tiene cámara frontal, te toma una foto y la guarda en tu teléfono y ya después cuando tú lo desbloqueas te avisa que alguien estuvo intentando desbloquear tu teléfono. Esto me pasó a mí con mi novio. Tenía yo ahí fotos de él, no sé de cuándo, nunca me dijo, pero yo tenía fotos ahí y ya las borré si no se las hubiera puesto aquí en el video. Pero es muy buena esa aplicación. Ya que te permite bloquear aplicaciones directamente a la aplicación y no en el teléfono. Por ejemplo, yo cuando abro mi teléfono no está bloqueado, solo es deslizar y se desbloquea. Lo que sí está bloqueado son las aplicaciones para que nadie pueda entrar ahí a leer y ver cosas que pues no. O que se manden cosas y pues la verdad no, eso no está bonito. Bien, en la tuerquita que está aquí del lado derecho arriba, en esta tuerquita vamos a poder configurar más cosas. Por ejemplo, yo quiero que se bloquee la aplicación al apagar la pantalla. O puede ser tres minutos después de que apague la pantalla, después de que lo bloquee. En este caso yo tengo activada la opción que es esta de introduzca la contraseña una vez para desbloquear todas las aplicaciones. Ya sea cualquier aplicación que anteriormente ustedes vieron que yo tengo bloqueada la desbloqueo, se me van a desbloquear todas. Y cuando yo bloquee mi teléfono, o sea, lo apague y lo vuelvo a abrir, las aplicaciones estarán nuevamente bloqueadas. Esto yo lo hice así para que no estuviera que estar de ahí, voy a abrir este y después patrón, después patrón y así. O sea, sí estuve así un buen tiempo para que no se me olvidara el patrón, porque sí es bastante a veces tedioso y luego se te olvida y todo eso. Y pues está feo que no te recuerdes tu patrón y tengas que hacer un hard reset, no recuerdo cómo se llama. Bueno, esa cosa de ahí. Y pues esta aplicación, te vuelvo a repetir, te va a permitir bloquear aplicaciones de tu teléfono, por ejemplo, Whatsapp, no sé, lo que tú quieras. Espero que la aplicación te guste y que la pruebes, si no la conocías, si ya la conocías, pues alguien más no la debe de conocer y le va a servir este video a alguien más. O incluso no sabías que esta aplicación tenía esta opción, o no lo sabías un poco bien cómo manejar. Bien, espero que les haya gustado la aplicación, que la instalen, está muy buena. Y esto vendría siendo todo del video, espero que les haya gustado, recuerda que los links están en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, un saludo a todos y me despido. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!